no 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 es demasiado raro abuelita dijo que te picara los cachetes a ver ya te los estoy a ver así a ver así oh my gosh si tus chicas son muy soft si, puedes verlo oh bien bien si a ver como te dijiste smile no como te dijo smile como tenías lo que has hecho al soleil no lo sé le hiciste oh smile 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 Smile! Smile! ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿No? ¿Quieres un smile? ¿No? No. No. Maybe this Christmas she'll smile for everyone. And her big smile will be on the Christmas picture. We're going to go play. We're going to see here. Alvin. Testing, testing. One, two, tres, cuatro. Say... Mucho gusto verlos. Mucho gusto, Ben Levy. Let's talk with Joe. Well, Joe has to say... Say Joe... Hola. 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 Okay, nena. Ponte al tiro. Let's go. Gracias.